Nosotros en este tiempo estamos entregándole en las casas para los padres de familia, los estudiantes, un kit escolar a los padres que no pudieron acercarse a la sede educativa para reclamar su kit. La institución educativa tiene siete sedes y cada sede tiene una considerable distancia, son alejadas una de otra. Nosotros recorremos todas las siete sedes que tiene la institución, así como la madrugada de hoy que llovió bastante fuerte, se ponen los caminos bastante lisos y peligrosos, pero ahí estamos cumpliendo y sirviéndole a la comunidad que es la comunidad nuestra, la comunidad rural. Agradecerle a la directora todo lo que está haciendo y así que no pudo venir mi papá por lo que está trabajando, entonces para traerlo a la casa. Muchas gracias directora. Gracias. 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 Gracias.